Lo que quiero es Lo que quiero es Lo que quiero es ¿Cómo? Que yo lo que quiero es salsa Sí, señor Me invitaron a una fiesta Del rango de una enramada Comida, ron y cerveza Para colmo a chiñamada Seguida me le acerqué Le pregunté si bailaba Que ella me dijo que sí Que la salsa le encantaba Donde el DJ yo me fui Le dije, oiga mi pana Pongan música que encienda Todo el que esté en esta sala Que es de mi oportunidad No me la pierdo por nada La mujer que a mí me gusta La salsa que de mi alma No me ponga más nada que va Que yo lo que quiero es salsa Cuando ve la que va que me arrebata Que yo lo que quiero es salsa Me dan ganas de bailar hasta por la mañana Que yo lo que quiero es salsa Salsa por aquí, salsa por allá Que yo lo que quiero es salsa Dale duro a la tumba, tócalo con marca Que yo lo que quiero es salsa Y que me den, que me den, que me den mi salsa Que yo lo que quiero es salsa Si no bailas con esta salsa no tenna Que yo lo que quiero es salsa Baila pegadito, enséñale tu maña Que yo lo que quiero es salsa Tú no ves que la gente lo que pide es salsa Que yo lo que quiero es salsa Dame mango, dame mango Y dame mango, dame mango por mañana Con la salsa mamá Con la salsa sabrosa Que mira a mi gente como baila y como goza Con la salsa mamá Con la salsa sabrosa Que mira a mi gente como baila y como goza Las mujeres sabrosas Como baila y como goza Mírala, 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 mírala Como se bota Como baila y como goza No importa que la pista esté rebalosa Como baila y como goza Si el rino, si el rito ovega Toca la salsa o goza Como baila y como goza Mami, no importa que te llame engorda Como baila y como goza Eres la que me sube la nota Tú eres la que me pone la cosa Como baila y como goza Esta orquesta está monstruosa Como baila y como goza Arrebatadora, adora Conmigo vas a acabar Sigo bailando hasta subir la última gota Como goza Como goza, como goza, como goza, como goza Como goza Como goza Como goza Como goza Este negro si te pone la cosa Oye mi gana, como toco Y este negro si se bota Como baila y como goza Como baila y como goza Como baila y como baila Y como baila Déjala, déjala que se bota Como baila y como goza Esta música me embruja Soy el nicho de la valla Como baila y como goza Traigo salsa fabulosa encantadora Como baila y como goza Música de acuerdo Al bailador que te la cosa Como baila y como goza Daré vuelta, daré vuelta Ponte la onda Como baila y como goza Cuando canto todo el mundo se arborota Como baila y como goza Baila, que baila, mueve, que mueve Brilla, le brilla con esa jeva sabrosa Para que respete Así es que se baila Así es que se canta Así es que se toque una salsa sabrosa Como baila y como goza Como baila y como goza Con canario y con clave Música de fondo Música de fondo